La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días José estaba rodeado de hermanos Hermanos que profesaban amarle, que decían que lo respetaban Mas sin embargo tenían cierta envidia porque José nació con algo muy importante Nació con un llamado Dios había puesto los ojos sobre José como los puso en todos los hermanos Pero que fue realmente lo que hizo que resaltara el llamado de José Lo que hizo que resaltara el llamado de José fue la obediencia, la actitud, el carácter que José puso al crecer Al ir creciendo José se desarrolló como un muchacho obediente La Biblia dice que José era el muchacho amado de su padre, el chiple, era el consentido, era el que llegaba al corazón de su padre Y no tanto porque fuera uno de los menores Sino porque José era obediente José se sometía, José obedecía Cuanta falta hace en nuestras familias hijos obedientes Hijos que Dios ha prometido que tiene un llamado para ellos Pero que lamentablemente no se manifiesta ese llamado por causa de que pensamos que tenemos libertad y decisión Y tomamos decisiones lamentablemente equivocadas Que lo que hace es truncar el crecimiento y el desarrollo de Dios en nuestra vida En el plan de Dios tú y yo estamos dentro del corazón de Dios para bendecirnos En el plan de Dios tú y yo estamos dentro de la bendición que Dios quiere para nosotros Y José supo aprovechar de esa situación Porque su comportamiento y su actitud ante las adversidades de la vida Lo hicieron precisamente acreedor a que Dios en su momento lo premiara José era un muchacho que Dios le había dado sueños José era un muchacho que interpretaba sueños José era un muchacho que dedicó su vida a Dios La Biblia dice que aún en las situaciones adversas Dios estaba con él Aunque las cosas a veces parecen que no son agradables A lo mejor hay un sentimiento, no sé, de culpabilidad Hay un sentimiento de tristeza Hay un sentimiento como que nadie te quiere Te quiero decir una cosa, que Dios está contigo Dice la Biblia que José fue abandonado por sus hermanos en una cisterna Y luego le quitaron la túnica Ellos planearon manchar la túnica degollando un cabrito Lo llenaron de sangre y lo presentaron a su padre Diciéndole que las bestias del campo lo habían devorado A José, al que tanto amaba a su padre Eso entristeció sobremanera la vida de su papá Y dice la Biblia que cuando estaba en esa cisterna Venía un grupo de gente de un pueblo Y Ismailitas se le llama Y dice la Biblia que entonces acordaron Bueno, ¿por qué mejor en lugar de dejarlo en la cisterna? ¿Por qué no lo vendemos? José, aunque estuvo abajo, tenía una actitud alta Tenía una moral alta Tenía un pensamiento de Dios y de él Que eran grandes Aunque nuestras vidas muchas veces se encuentren en la profundidad Tenemos que entender que nuestra actitud debe ser alta Que nuestra moral debe ser en alto Y aunque estemos en el pozo de la desesperación Tenemos que entender que Dios, amado hermano Quiere que nosotros estemos pensando más allá De lo que nuestros sentimientos o de lo que nos rodea Está presente Dice la Biblia que los Ismailitas lo llevan Este grupo de este pueblo enemigo de Dios Por cierto, dice que lo llevan y en el mercado lo venden Y Potifar, el ahora llamado Potifar Que es quien lo compró, lo lleva al Palacio Real de Egipto Y dice que allí llegó un momento En que lo puso bajo su autoridad Y después de tenerlo bajo su autoridad Le dio autoridad sobre sus pertenencias Y le dio autoridad para que él discusiera de lo que fuera Que comiera lo que fuera Que hiciera lo que él pensara que estaba acorde Para lo que él iba a desarrollar Y dice que la mujer vio a José Porque cuando estamos bendecidos Cuando somos escogidos Cuando tenemos, escúcheme bien Cuando tenemos puestos los ojos de Dios sobre nosotros El diablo siempre va a querer Quitarnos del plan perfecto de Dios Dice que la mujer se desfijó en José Perdónenme Se fijó en José Y le dijo, José ¿Qué te parece? Le hizo una proposición indecorosa Para que se acostase con ella Pero la Biblia dice que José Estaba alerta Porque cuando estamos pegados con Dios Cuando Dios es nuestro amigo Nuestro consejero Cuando Dios nos va acompañando Y nosotros somos temerosos de Dios Nada nos puede perturbar con respecto A cualquier tentación Sea física, moral o sexual Y dice que se negó Y entonces la mujer urdó un plan Planeó el acusar a José De que él había entrado Lo había despojado de sus ropas Para tratar de abusar de ella Y entonces dice que Potifar Lo metió a la cárcel Acusándolo de tratar de violar a su hija Estando en la cárcel Fíjese nomás la condición de José En el pozo Después va al palacio Del palacio regresa a la cárcel Pero en la cárcel jamás dejó De glorificar el nombre del Señor Jesucristo A lo mejor nunca has estado en la cárcel A lo mejor nunca has estado en un pozo Pero no hay quizá un pozo literal Pero dentro de nuestras vidas Hay pozos espirituales En donde caemos Caemos en pecado Constantemente por causa de que no sabemos Cómo pelearle la tentación Caemos en el pozo De la avaricia Caemos en el pozo Del odio De las rencillas De las malas palabras De no vivir adecuadamente Como Dios quiere Y entonces Es ahí donde tenemos que demostrar Qué clase de Dios tenemos José mostró Que aunque estuvo muchas veces En situaciones adversas Siempre su corazón Estuvo apegado a Dios Su mente estuvo apegada a Dios Y nunca se apartó el temor de Él Cómo es que podemos conservar El temor de Dios En nosotros Siempre la Biblia dice Que guardando su palabra Si nosotros buscamos La palabra de Dios Si nosotros leemos su palabra Vamos a conseguir Que la sabiduría Nos persiga Que la sabiduría Esté con nosotros Y eso nos va a ayudar Para eliminar todo En el nombre de Jesús Aquellos que nos pueda perjudicar A ustedes que están jóvenes No tienen excusa De que no pueden Porque están jóvenes Porque todos decimos así Cuando estamos jóvenes Es que necesitamos vivir Para tomar experiencia Y esa es una mentira La Biblia dice Bienaventurado el joven Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Y aceptados Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y medita de día y de noche en ella Así que No hay quizá una cárcel Ni un pozo En donde hayas caído Pero espiritualmente Hay muchas cárceles Y pozos En donde puedes haber caído Pero de ahí Mi señor te quiere sacar Para ponerte en un lugar especial Para terminar les digo Que la vida de José Llegó a ser El segundo De faraón Haz de cuenta El vicepresidente De la nación De Egipto Él tenía La segunda autoridad Más importante De Egipto Y todo por qué Porque se guardó El consejo En este día es Guárdete Para Dios Sobre toda cosa guardada Dice el salvista Guarde su corazón Porque de él Mana la vida Si con qué Guardaré el joven Su camino Con guardar su palabra ¿Cómo puedes guardarte De fecar contra Dios? Conservando La palabra de Dios En tu corazón No hay de otra No digas No a la hora que yo quiero Porque no es cierto Esa es una mentira absurda Si necesitas Palabra de Dios En tu corazón Para que puedas Vencer la tentación Vamos a hacer Una oración Para que Dios Nos dé la fortaleza A todos Y que podamos Darle buenas cuentas A Dios En las situaciones Advertas ¿Qué le parece? Si has sido tentado No te avergüences Porque todos Hemos sido tentados La Biblia dice Que el diablo mismo Vino a tratar De persuadir A Jesucristo Y si a Jesucristo El diablo no se le escapó Tú y yo No lo le vamos a escapar Pero Dios Quiere que tú y yo Nos confiemos en Él Con todo nuestro corazón Dice Fíate de Jehová Con todo tu corazón Y no te fíes En tu propia prudencia Porque eso es insensatez Padre Te pedimos en este día Que nos ayudes A guardarnos Que nos ayudes A pelear la batalla Que nos guardes En el hueco de tu mano Porque con nuestra capacidad Con nuestra fuerza Con nuestro conocimiento Con nuestra intelectualidad Señor Estoy seguro Que no vamos a vencer Pero tu palabra dice Señor Que si estamos apegados A ti Ya a tu palabra Estamos apegados A tu espíritu Señor Vamos a ser más Que vencedores Ayúdanos Dios Para resistir En el día malo Que cuando haya pozos Que cuando haya cárceles Cuando haya enfermedad Cuando haya situaciones adversas No te volteemos la espalda Sino al contrario Siempre tengamos Tu nombre en alto Porque eso es lo más importante En nuestra vida Ayúdanos pues En el precioso nombre De Jesucristo Oramos creyéndolo Y el pueblo de Dios Decimos amén Y amén Dele un aplauso a Dios 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 ¡Gracias!